Hola, soy Emma Chakti, diseñadora de alta costura, hace más de 15 años, soy de Santiago, actualmente tengo hace 4 años de estudio Chakti, que es una escuela y academia de modelo en Santiago y hace 7 meses ahora en Antofagasta. Soy una diseñadora que partió literalmente con una mochila llena de sueños, con una maleta llena de ropa confeccionada por mí y vendía puerta a puerta, vendía a mis amigas, a las amigas de mis amigas y así partí vendiendo. Yo lo confeccionaba, yo lo hacía, pero siempre pensando en ropa urbana, jamás me tiraba por la alta costura porque la alta costura es poco financiable, tienes que tener vestidos colgados eternamente, no tenía los recursos para hacer algo así, entonces era un sueño demasiado imposible hoy como para haber partido así. Y logré en el fondo con el paso del tiempo llegar a hoy a hacer alta costura, dedicarme a lo que me gusta, confeccionar a medias, pero el resumen es como partí bien de abajo, o sea, y siempre se puede, hasta que hoy puedo hacer lo que me gusta que son los vestidos a medias. La razón por la que yo hoy estoy en Antofagasta es porque gracias a un productor que me trajo, que es Juan Guillermo Liby, el productor que hace hoy en día Tendencia, él me trajo hace alrededor de 4 años a hacer desfiles aquí en Antofagasta, cosa de que me hizo muchas seguidoras. Y bueno, y en este camino de que yo Ibi venía, Ibi venía, resultó aparecer por ahí el amor también, que es lo que hoy ya me radicó acá como una segunda oportunidad laboral también y estoy viviendo actualmente 15 días en Santiago y 15 días en Antofagasta. Hace ya un año entero, hace 7 meses que tenemos estudio Chakti, que es la escuela de modelos y agencia que tenemos en Santiago, que ya la sede la tenemos acá. Y bueno, y hacemos las confecciones a medida y todas las cosas que significa que sea EMA Chakti y Estudio Chakti esté presente hoy en Antofagasta. Invito a todos los emprendedores de Antofagasta a que sean parte de este proyecto. De verdad se puede chiquillo, querer es poder.